Probando novedades del supermercado, parte 2 Wow, sucaritas sabor cajeta coronado Like No me sabe a cajeta, para mi gusto, si vale la pena Galletas maría de chocolate Están buenas, pero me quedo con las marías originales Las galletas príncipes hechos pastelitos A mí ni siquiera me gustan las galletas príncipe, pues No es lo mío, no es mi sabor Pingüino sabor fresa ¿Qué? Uh Mi hermana me dijo que estos eran novedosos Estos extra plenicos Excelente joya Pachoncitos sabor nata Me saben a una manteca de bimbo No los volvería a comprar, pero están buenos Voilá switch roll Que no el voilá, era como un cuernito Chocorrol, ¿eres tú? Eres como el hermano del chocorrol, pero de chocolate Relleno de chocolate Si te gustan los chocorroles, te va a gustar Snickers blanco No, no 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 ¡Gracias!